Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal, hoy estoy con un nuevo vídeo, esta es la segunda parte de Kingdom Hearts, acabamos el mundo del Olimpo Muy interesante, nos cuesta bastante el final, es complejo pero está muy chulo, como siempre lo hicimos en directo y lo subo aquí para que lo podáis ver todos Que me lo habéis pedido bastante, en la descripción dejaré el directo por si queréis ver cuando hago directo Además de que aquí subo nada más que partes sueltas, no subo el 100% de lo que juego porque a lo mejor queréis ver más cinemáticas, etc Porque aquí Disney se pone muy exquisito, pues en la descripción podéis verla, y si no pues aquí veis tranquilamente lo más interesante Así que no os molesto más, dentro vídeo Vale, hacia el monte Olimpo chavales, ese es el objetivo, veis que no corre los controles, ahí estamos Claro es que vamos aquí con Hércules, Donald y Goofy, Hércules porque estamos en su mundo, digamos, en el Olimpo Y Donald y Goofy porque, uy, mira, voy al agua, wow, son preciosas, mira aquí hay rivales, vale, vamos a matarlos Es precioso el, este, digamos eh El, como se llama esto Vale, las cinemáticas, vamos, son muy bonitas, la verdad Esto que es, eh A ver, pues para ir saltando por ahí, vale, ok Es para aprovechar el mapa todo lo posible Vale, perfecto, son las circunas zonas, ya sabéis Si tenéis alguna duda sobre el juego, chavales, me vais diciendo, eh Que este es el tercer juego, o sea, digamos que tenéis que ver Si no conocéis de las dos anteriores, pues vais a tener dudas Yo ahora subo sin problema, vale Mira, Donald se estaba viendo por abajo, el pobre Vale, vamos por aquí, perfecto, y seguimos No es para medir ese azul o te baneo, eh Vale, aquí se puede subir andando, creo que sí Ahí vamos ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Ah, no Es una columna random Vale Tanto bicho feo Estos son raros, ¿verdad? Estos son de agua, parece O sea, vamos a ir a la zona un poco extraña Voy a subir un poquito encima del agua A ver si aquí peleamos mejor, ¿no? Que no me fío mucho de ella Forma bocha, ¿vale? Sabéis que eso es como que evoluciona un poquito, ¿vale? Y al final unos campos bastante más duros han formado, ¿eh? ¿Dónde están? Ah, vale Me han formado, la verdad, que arrasó bastante Sinceramente Queda quien más Y están muertos todos Así que, mira Me metemos a ataque fuerte ¡Hala! ¡Ah! No sé si es eso Ah, vale, giro heroico, ahí estamos Con Hercula Vale, vale ¡Hostia! ¡Cómo mola el giro heroico! ¡Lol! Vale, vale, o sea, el giro heroico ¡Hostia, qué guay! Vale, vale, vale Vale, vale, está bastante chula, ¿eh? Sinceramente ¡Qué guay! Ya puedes mover con ella Y vas pegando golpe ahí A muerte Ok Me voy a matar a un par Cuidado, cuidado, cuidado Que me caigo Es que no me gusta nada pelear en el agua, ¿eh? Es verdad Vamos para arriba sin agua Perfecto Perfecto Eh, pégale Ahí Palao Tengo bastante chula todavía Que es lo bueno Pues voy a hacer Se acabó de hacer la habilidad de Donald Vamos Venga, Donald Enchufamos el D Ahí, ahí, ahí Bim, 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 bim Perfecto Buen damage Perfecto Vale Casi todos muertos Queda uno, ¿no? Es que sigue saliendo más, LOL Se ha saliendo todo el rato más No sé si soy infinito Pero no, ¿no? Nunca había sido infinito hasta ahora, no sé Toma, vale, sí Ahora sí Último muerto Perfecto Maravilloso Al fucking suelo Ok Vale Pues ¿Esto es algo? No ¿Para dónde está aquí ahora? A ver Vamos a subir hasta Hacia arriba, ¿no? Entonces Esto voy a romperlo Son moneditas y eso ¿Pero por dónde se va? Ah, por ahí quizás Vale Por aquí arriba, creo yo Sí Hay que seguir subiendo Hacia el Olimpo Ya sabéis El objetivo es el Olimpo O sea Por algo estamos con Hércules No sé si puedo subir andando Pero hay algo por aquí No Vale Vamos a subir por aquí Vamos por arriba Rumbo al cielo Nunca mejor dicho ¿Eh? Precipicio estoy Hemos pasado a la siguiente zona Ok Abrimos cofre A ver que tiene Ah, un mapa Perfecto Un mapa del Monto Limpo Eso nunca nos viene mal ¿No? Vale Vale Vamos a empezar a partir A ver si me dan la habilidad fuerte ya Y limpio todo esto Que no me hagas de peleas con cosas tan débiles Segunda forma Esa Eso quería yo Venga va Ahora hemos limpiado esto muy fácil No había mucho problema Pues seguimos Para arriba Sigo la segunda forma todavía Así que vamos a ir rápido A ver si encontramos rivales rápido Pero no creo de tiempo Segunda forma Uy Digamos que es como Una forma mejorada Vaya De sobra Vaya ¿O por dónde? ¿Por dónde es? ¡Ey! Otra vez me he equivocado Ahí debe saltar Creo Vale Ok Me he liado ahí Vale Saltamos aquí Ok ¡Ey! Otra vez Ahí Vale Nada por aquí Nada por allá Seguimos Vale ¿Cómo corre? Madre mía Me ha ido a sobra Mmm Otros cuantos Vale ¿Otra vez los de agua? He pesado No me gustan los de agua estos Porque están siempre encima del agua Y como esto es bastante La pelea contra ellos Los cargo fácil Pero No me gusta pelear en el agua Al menos Esto no es catenata No te quejo abajo Está bien Segunda forma de nuevo Ahí vamos Vale Vamos a repartir caña Con segunda forma Buah Que las peleas Son espectaculares De verdad Buah Chaval Es espectacular Os lo digo Las peleas son espectaculares Vamos Lo digo como si No pudiese verlo Pero si Se queda velado Venga vamos Buah Como mola Como buena salida Lul Y ya la de Hércules Ah vale Ya lo han matado Ya da igual Ay que pena Bueno Está bien Ah mira Hay cinemática Que hay aquí A ver Podemos escalar la pared de roca Vamos a movimentarlo Si se puede Si Vale Eh cuidado Ahí va Hostia y Hércules Como llevas aquí tan rápido Que veloz Un poquito más de oro Perfecto Son platines Eso es como La moneda vale ¿Por aquí no se puede subir? Hmm Ah es por aquí vale Y aquí si se puede subir Vamos para arriba Vale un par de tanto de esto Cuidado con caerme por abajo No te caiga No te caiga Sola No te caiga Sola No te caiga Sola No te caiga Hostia Que un montón de cosas Está bien No 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 te caigas Sola Me he caído un poco No pasa nada No pasa nada Ah sube Para arriba No pasa nada Es que me he caído aquí abajo vale Yo creo que esto Tengo que tener cuidado Porque corre tanto el personaje Que a veces es muy difícil no caerse Por lo provecho No es que yo sea un inútil Que también un poco Pero Es que es difícil Es que digamos que Te caes para abajo muy fácil Tienes que Hacer un dash en mitad del aire Para no caerte Yo no sé Tengo mucho de eso Yo puedo tirarme hablando Casi todo el rato Me he dado cuenta ya Es todo muerto Vamos para arriba Buah Como mola Realmente El gameplay Está chulísimo Pegarse de Hostia Está chulísimo Este juego Sinceramente Recuerda A los God of War Primero chaval Los primeros Tienen un tipo de pelea Brutal Venga Ataca Donald Y limpiamos un poquito Estas basuras Este es el ataque de buffy ¿No? Ah no LOL Esto cae LOL LOL Esto no lo he visto nunca LOL Un ataque Que te vuelve una taza Bajale 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 Estoy mareando Que guay La verdad que guay Hostia Que guay Ese ataque LOL Me deja tener un loco Ahora abrimos los cofres Tengo un par de pociones Y poco más Y por aquí no es O sea No es esta coberna Entonces ¿Qué hacía yo aquí? ¿Qué hacía yo aquí? La siguiente En teoría Aquí no Esto es de salida Vale, vale No será por aquí ¿Estás para dónde? ¿Por aquí? ¿Hay otro camino? Ah sí Se suben para arriba Vale, vale Dios ¿Cómo sube esto? Madre mía Hostia Espérate Ahí Por ahí Bien ¿Dónde están mis rivales? ¿Dónde están? Marico ¿Te has pillado el Resident Evil 2? No, el Resident Evil 2 No me lo he pillado A mí los juegos de miedo Me dan miedo O sea No se lo juego En cambio El este Era un El Kingdom Head Era un juego Que yo he jugado mucho De pequeño Y me gustaba mucho Entonces Este lo he dudado Kingdom Head El Resident Evil Jugaba alguno De la Play 1 Y pues tampoco Me apasionaba La verdad Parecía LOL Un chico de Efecto No sabes que está pasando Que no hombre Yo el LOL si lo entiendo ya Pero O sea El LOL se entiende El problema es Esto no Si no tienes mucha experiencia No Esta situación es mejor Me suena mucho Perdón Que le pego un golpe al micro Tu familia te necesita Ojo Va a llamar a Pegaso ¿No? Ahí está Pegaso Que vas a hacer Hércules Te vas Ah vale Te vas volando Que listo eres Claro Como tiene un Pegaso Déjame el resto Dice Sí El padre es el reo Dioses Lo normal ¿No? O sea El papa El papa es el reo Dioses Zeus O bien Hércules no es un dios Es un semi-dios Amigo Por eso es tan fuerte Sí que tiene sentido Tiene sentido ¿Cómo va a salir el juego hoy? Sí, salió hoy Esta madrugada No tendrá problema Bueno Dejad ayuda Dejad ayuda Dejad Es el guffio Correcto Lo han hecho muy bien ¿Invito bien a Wuffy o qué? Agilab Agilab Yo creo que sí Lo que sé es que Estaba en problemas En azúcar Estaba recordando lo que dijo en el pasado ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, me encanta cómo va vestido sola, la verdad Está muy chulo Wow, es que todo en este juego me flipa, no sé Estoy enamorado Ladera de la montaña ya, estamos subiendo hasta el Olimpo, ¿vale? O sea, hasta el sitio donde está la odiosa Hostia Te ríes, Rodrigo, te ríes Hostia ¿Quién nos ha tirado? ¿Esa piedra? ¿Un titán? Que ha hecho Pedrolo, eh Escala por aquí y no te mates, no vale, vamos a escalar, chavales Uff, vale, vale, cuidado con eso, eh Las piedras me hacen daño Dios, chaval, la virgen Cuidado, cuidado, vale Esto va a ser esquivar, chavales, esquivar Buah, la de piedra es que está tirando la peña, madre mía Vale, es que van a las piedras Uff, me la ha comido como patatas, madre mía Vale, cuidado Ok Ahí sí puedo esquivarlo con eso, ok Puedo esquivarlo con el cuadrado, ok Sí, es un titán, es un titán, chaval, eh Uff, me da a mi que tendrás que pelar contra él, no sé por qué Vale, ahí vienen dos Pedrolos, ok Esquivado, esquivado, esquivado Ahí va Sora, venga, va Sora Oh, madre mía, Sora es buenísimo Sora Eres la polla en cebolla, colega O sea, se lo digo Uy, cuidado Con esto, vale Que hija de poder, muy bien Yo siempre palme lo todo, chavales, porque Quiero todo lo posible Las platinas y todo eso Le hay que venirse por aquí dentro, supongo, ¿no? Sí Vamos para adelante A por el titán, chavales Enseadle a quien manda Oye, por aquí, ¿para dónde voy? Por otros dos sitios Por aquí o por ahí Vamos por aquí primero Mejor vamos a mirar el lateral Parecía como una visión más secundaria Eh, ¿qué ha pasado? Vale, me he subido por el lateral, espérate Por el medio ahí vamos Vale, ah, mira Vale, era para eso Bueno Vale Vamos para allá A por el titán, chavales Vamos a trabajar con la pelea Intesa con el croyo Me perturba, ¿qué te perturba? Yo El... Y no se puede ya ni imitar a Buffi, eh La gente Te critica por imitar a Buffi Por lo que me lo hago Buffi, chavales Forma 2, chavales Venga, anda Segundo nivel Guay, como me ponga la forma furiosa ya verá ahí Los que estuvisteis allá por la noche Bueno, ahí es para la noche, sí Lo visteis, la forma furiosa que es flipante, eh Ya, estocada, 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 pam, pimba Uy, tengo el tiro de Buffi, pues si lo quiero, vamos a hacerlo, venga Buffi, ataca Buffi salta para arriba y lo lanzo, mira Eh, ataca a Buffi Pum En modo bomba Y nave láser, ¿esto qué es esto qué es esto qué es esto qué es espérate? Esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, wow ¡Hostia! ¡Se vuelve una nave! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Esto qué te ponía, eh? ¿Por qué hubo una nave y, sobre todo, por qué? ¿Por qué no hay nadie? ¿Ya está? ¿No hay nadie más? Voy a ir volando con la nave láser ¿Cómo mola? O sea, sinceramente... Mola demasiado, pero... Es que he matado a todo el mundo antes Pero mola muchísimo... Buah, es que me va a pasar este juego, de verdad Vale, ahí está el... CR punto, ya jugué CR antes Un par de horitas, eh, compañero Me ha ido todo de risa Ay, cómo me gusta Buffi, cómo me gusta Buffi ¡Wow! Mmm... Derrota al titán, sí, sí El objetivo es derrotarle, vale Ok ¿Dónde está ahí arriba, supongo, no? A ver que subí Pero es que el titán... No, no parece, en plan... Cosa débil, ¿no? Un titán Que dice... Ah, no, esto es... Un malo normal, no, no Vale Ahí, ahí, ahí estamos, ahí se esquiva, ok Vale Vamos para arriba, esquivamos, esquivamos, esquivamos Uff, pedazo de bichos Quedamos así, vale Vamos de nuevo, vale Vamos para arriba Ok, esquivamos Vale, bien Estamos llegando, estamos llegando Uff, pedazo de bichos Estamos aquí, chavales Estamos aquí, estamos aquí Y ahí vamos Ahí va A la pierna, chavales, a la pierna Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a pegar Uff, uff Vale Cuidado, 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 vale Subimos de nuevo Ahí vamos, estamos aquí otra vez Ah, otra pierna, no pasa nada, vale Cuidado cuando me traigo con la pierna Vale, segunda forma, chavales Estamos hecho fuerte Vale Vale Ya he turdido, a ver si funciona He turdido No, no, no ha funcionado, vale Así le he esquivado bien Vale, aquí a la pierna otra vez He puesto por la espalda a ver si Fulgaste dado, venga, ataca, bueno, algo, tirando Cuidado, 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 ahí va, bueno, lo esquivo, perfecto Y muerto, ya, ah no, ah no, es que tiene dos piernas, las dos piernas tienen vida, vale, vale Segunda forma de nuevo, venga, ahí va, enchufado, 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 ahí, uy, cuidado Cuidado, 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 uy, cuidado, ahí va, me queda mitad de vida, eh, no me sobra mucha vida, eh, tenés que tener cuidado Vale, uff, me está dejando hecho polvo, es que no sé dónde viene los ataques, fijaros, es que me viene a atacar del suelo directamente Mira, mira, otra vez Vale, Goofy, el suelo de ataque, Goofy, ataca Ahora, Goofy ahí, vamos, a ver si la podemos atar Si, le vamos a matar, bien, 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 bien follado Al suelo, el, las rocas gigantes que ha, bueno, un titán, pero bueno, rocas gigantes que no importa Hay que atacar las cabezas ahora, madre mía, hostia Vale, ¿puedo, puedo ir saltando por aquí? Vale, vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, o sea, te puedes ir subiendo a las cosas esas, ok Vale, vamos subiendo, ahí vamos Hostia A ver, me ha curado Ana, menos mal Hay que usar las puntas de apoyo otra vez, porque me han tirado por abajo, vale Ok, ya entiendo más o menos cómo va la cosa El problema es que no me resulta fácil matar a este vídeo un poco Estamos encima suya, vamos, ahí Cuidado, aquí vamos, vale Ah, pegado Tren mágico, ¿eso qué es? Tren mágico ¿Qué demonios? ¿Esto qué es? Voy a montar un tren, chavales He hecho daño ahí en la mano, perfecto La cabeza otra vez Es bastante útil el tren este, eh La verdad Vale ¡Ojo! ¡Uff! ¡Lol! Vaya freestyle ahí, ¿no? Va, brutal Ahí, rápido, rápido, para allá, ¿vale? Bien, buen daño de la vez Estoy disparando todo el rato Estoy tirando la R2 que me voy a encargar Con los fuegos artificiales esos Rápido ahí, vamos, rápido ahí Perfecto Vale, le queda nada más que una barrita de vida Casi Se me va a acabar el tren ya, que es lo malo Rápido para allá, vale Bien, le he dado, vale Una barrita de vida le queda, chavales Rápido a la cabeza Se va a acabar el tren ya, se va a acabar Vale Mmm Se acabó el tren, ok Vale Vamos a subir para arriba ¡Ojo! 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 ¡Hostia! Cuidado que ahora se pone dura la cosa, eh Se ha puesto dura Que las piernas todavía le puedo pegar No sé por qué Se han reparado las piernas, parece ¿La esquivamos? Vale No he esquivado Vamos para arriba, vale A ver si tengo la segunda forma, ¿no? Vale, ya le hemos roto otra vez una pierna Hay que romper otra vez las piernas, chavales Según parece Que me la ha roto a mí o algo Se la ha recuperado, digamos Vale, la pierna ha roto a mí otra vez Ok Y ahora de nuevo vale que subís para arriba, ¿no? Otra vez se caerá Se caerá Vale Esa ahí, bueno, esa ahí Adiós, parico Adiós, Axel, tío Vale, cae para abajo Y otra vez que subís para arriba, ¿no? Sí, otra vez igual Vale, ok Vamos para allá entonces Ahí va, vale Es muy loco cuando está escalando Pero... Escalas, escala Vale, por qué ha sacado? Venga, Donald Atácale Venga Muy buen daño Y... Nos lo cargamos con un ataque de daño Perfecto, perfecto, perfecto Voy a Ico Me he cargado un titán, ¿eh? Eso es que he sacado A desde el inframundo Que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, perfecto Gracias, Hugo Sález Que ha compartido directamente Se agradece mucho, tío Hugo Pérez, que diga Hugo Pérez De uno no son tan fuertes Hombre, es que si bien Diez titanales de esas Madre mía Me muero, ¿eh? Que gracioso, Donald Dice Era más tonto que una piedra Que... Que cachondo el Donald este Como sabe Estamos en la cumbre Aquí hay algo más No aparece que haya nada Vale, pues vayamos En la dirección que obviamente es ¿Izquierda o derecha? Vamos por la izquierda, venga Mira Hácelo bien Hácelo bien Hácelo bien por la derecha Por si hubiese algo, pero... No, la derecha no viene nada Perfecto Hácelo bien por la izquierda, guay Hmm... Pam, pam, pam Vale Hmm... ¿Esto qué era? Perfecto Sigamos, sigamos, sigamos Lo que hacer no puedo hacer en la película Solo la hace en el juego, hombre Por supuesto Al suelo eso, vale, bien Guau, que luce Eh, está medio limpo, lol Mira Podemos guardar aquí Creo Sí Guardamos, vale Llevamos una hora nueve minutos Ahora llevamos Una hora y media Más o menos Una hora treinta y dos De aquí la vamos, eh Vale Chavales, estamos en el Olimpo Qué bonito el Olimpo, eh Un lugar apañate Hmm... Veamos Mucha luz Me estoy dejando los ojos Con las pupilas así de tanta luz, la verdad Me gustaría decirse algo aparte de la luz, pero bueno Veamos Ahí, vamos Ahí va Arier subiendo el Olimpo Esto es cinemática, veamos Music Musk numerical pinta si ha subido hacia los altos del monte olimpo ojo aquí ya hay enemigos no hostia dos partes fuertes son un ejército sin creaciones fuertes parece para pegarle no como hacemos contra esto estoy pensando que no se me ocurre como matarla dios que bichos son estos yo guardián venga vamos a la habilidad porque si no está bien nada más que woofy tiene un buen estudio es que va a ser daño esto eh bien buen escudo esto es muy complicado no no me dejan desvelantarme madre mía ah si pillo uno suelto no es que no puedo pillarlo eh segunda forma no se han alejado lol porque se han alejado justo tío vale vamos a pegarle por el lado ahi va ¿quién hay por el lado eh? madre mía es como se levantan vale lo cargo lo cargo lo cargo lo cargo vale bien me voy a cargar una bomba ya tienen vía nada más menos mal ya no van como una tropa ya puedo empezar a matarlos menos mal me voy a morir todo asqueroso me voy a morir todo segunda forma venga me voy a enterar ahora por haber ahí me he pegado ahí me he pegado espérate que además tenían poquísima vida tenían solamente mucho escudo conjunto además uh ven pa'ca suelo hombre bien follado joder eran complicados eh es que eran muy complicados realmente a ver a ver tiro certero vale mmm es reúne mueve tal vale 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 con debilidades ¿Cómo pronuncia sexual? no sé esa segunda forma una forma es como el nivel 2 o sea cuando me on su hora mejora un poquito mira aquí tenemos muchas cosas de remogerla cuando su hora digamos si tua one piece pues es como el year 2 pues la mejora de su hora cuando pelea un ratillo se pone mal tocho y empieza al pegar combos más fuerte y además adquiere alguna habilidad especial como el aturdido también está la forma oscura si no me equivoco o Furiosa o algo así que no sé para qué lado voy voy para allá estoy dando vueltas porque ve muchas cosas digamos que es una forma un poco especial de eso pero la Furiosa es mucho más tocha la Furiosa no lo puedo la Furiosa ya la pillé un ratillo y madre mía pillé la Furiosa un momento y reventé a un boss en la segunda vale estoy rompiendo todo porque todo me da cosas vale ya te gané nada más así un cofrecito aquí ahora que es para allá digo yo por la puerta grande porque por ahí no he entrado no he entrado por el otro creo y yo no he entrado por allí hay que ir por esta vale mucha escalera eh que menos de Olimpo ¿no? aunque no he esperado que estuviese invadido los Olimpo ya con los Olimpo ya pero bueno mira nave las he echado vamos con la nave que antes no la hemos podido lo he echado ahí está la nave mira 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 ahí va Dios pero esto que cheta da por favor y te ponen como los puntos y todo como si fue un juego como si la nave en sí fue un juego que guay por Dios no te digo está chulísimo este juego es que de verdad el que no lo entienda te pongo unos ojos nuevos porque segunda forma chavales y ahora partimos y ahora partimos ya está bastante facilito ¿no? suavecito perfecto seguimos por aquí arriba vale mira aquí vamos a guardar otra vez vamos a abrir el cofre y ahora guardamos uy no mierda no quería hacer eso pero bueno lo tenía recorrado de antes entonces lo he tirado sin querer yo quería abrir esto vale el nuevo mapa al final siempre te dan mapa de aquí no sé por qué no te dan nada más interesante ok guardamos otra vez yo siempre guardo por si acaso chavales tengo la costumbre así porque alguna vez en la play antigua se me apagaba la pila que sea perdía todo dato y no volaba nada así que siempre guardando vale por aquí ok ok ojo es que es super grande este mapa más malo para repartir candela chavales no queda otra ¿no? esto como forma ahí va es una forma lo mejor de inmundo tengo que pausar el barco pirata porque no quiero las tocadas lo simula este simula vale ahí no la cosa sin querer vale el barco pirata vale este lo que tuviste ahí lo viste ahí mira el barco mira el barco pimba va barriendo ahí balanceando chavales es absurdo que así se acabó y no quedan ahí ¿no? claro hemos barriado entero obviamente porque vaya y es por aquí ah vale después de aquí vas más rápido eso está guay ¿se leí fuera otra vez? o esto no esto es más arriba todo rompo si se puede romper cuidado con los malditos esto ah mira esto no viene con el maldito ya lo tenía que hacer mira eso le pagan de lejos a ver si puedo matar primero aquí pagan de lejos ¿no? wow es que están los malditos en el medio así pide la segunda forma así ahí va segunda forma vale ahí va la segunda forma es cuando pilla un poquillo de digamos torta cuando empieza a pegar por el golpe ya te pide la segunda forma vamos a poder tocar a veloz ¿vale? ahí vamos mira le has tocado a veloz chavales es que ni pasaba al lado es como plaf 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 pulgor cerador venga Donald acaba con ellos ya está como si no tuviesen vale pues genial ¿no? todo bien limpiado no hay nada más que hacer así que seguimos parece un juego de la feria sí, sí lo del Vasco parece un juego de la feria me recuerda mucho con eso cuidado con Kratas aquí se parece un poco de God of War el modo de pelea a mí me parece un poco vale ¿quién es para allá? ok vamos para allá a ver modo ágil mmm mientras apuntas con la pérdida tienes el pelo puedes pulsar ojo lol no entiendo a ver pero un segundo vamos a comprar es como esto hace así modo ágil ¿verdad? que guapo esto que es no vale me lo hago pegado un poquillo contra el suelo pero me lo hago mucho es el modo ágil de nuevo ¿no? ¿pero esto que demonidad? ya estamos aquí o sea no entiendo estamos aquí eso que sirve eso no puedo hacer nada ¿no? no entiendo no entiendo ¿qué es lo que tengo que hacer aquí ahora? os lo prometo y me puedo tirar para abajo claro puedo así e irme pero no entiendo o sea ¿para qué es el modo ágil para arriba? por ahí no puede ser entonces el objetivo ¿no? porque si he llegado y no he hecho nada pero es que no parece que haya nada más no entiendo a algunos se le ocurre chaval lo que pasa o sea es que aquí en el mapa no hay nada más simplemente está esa parte final ya digo hasta aquí y ahora te voy a tirar para arriba que es el modo ágil si está muy bonito pero aquí estoy ¿y ahora qué? digo con magia ¿verdad? tengo agua pues no sé tampoco es el bot de nación porque abajo tampoco que nada no fui mira mira estoy a punto de morirme pero no es que de verdad o sea si no hay nada abajo y nadie arriba ¿por dónde eh? es para atrás es por atrás es que tengo que coger algo de atrás primero o algo así puede ser que he venido aquí muy directo digamos y mirad porque había más zonas que explorar a ver por aquí a la derecha venga que raro el que llegue te expliquen algo y aún así no puedo usarlo he hecho una bola de fuego por aquí por aquí hay algo ¿no? a ver ¿por aquí se va? sí vale ¿qué hay ahí? a ver ¿esto qué es? ¿qué demonio es esto? no entiendo esto ¿qué es? ¿puedo tirar ahí arriba algo? no pues ni idea estoy muy rayado ¿eh? y por todas las cosas que se puede romper eso sí me cargo todo el mapa pero subir ahí arriba ¿pa' qué? así es que tengo que subir a otra roca diferente a ver modo ágil o ya voy como es que a lo mejor esto es lo que tengo que hacer ¿no? a ver tengo que subir lo más alto posible vale, vale, vale ahí vamos vale, vale ok vale, vale, vale joder me ha costado pillarlo me ha costado pillarlo ahí estamos menos mal uff era más complejo de de lo que parecía aquí de nuevo abarico de atrás pues muy bien muy bien estábamos aquí preocupados porque no conseguimos llegar al objetivo y parece que sí básicamente juegos está divertido se llama Kingdom Hearts Kingdom Hearts 3 nuevo juego de Play 4 ¿vale? ha salido hoy justamente así que estamos aquí en primicia chavales mira, ahí está Hades ojito ojito con Hades que no es nada bueno que malo mira, está Hércules esperando con él con ellos mira, los dos están esos grandes ah, mira están ojo han conseguido llegar a Zeus dice soy que darle a órdenes ahí llega Hércules y ahí llegan solo a Goofy Donald grande hombre salvando ahí a Zeus y Hércules buen trabajo Crux y liberan ah, mira ha liberado a la otra diosa y Hades se está enfadando un poco y van ahí las titanas por ellos pero tienen que si liberan a Zeus creo que lo podamos ¿no? Zeus venga Zeus ahí viene a ver ahí viene Hércules ah, no vamos a pelear contra ellos hostia pues a pelear contra los titanes chavales acabamos de ganarle a uno por poco pero acabamos de ganarle a uno y ahora tres más vale, a ver a lo mejor el objetivo es liberar a Zeus no puede ser desafío a los titanes ah, bueno desafío es bueno guay el viento nos echa para atrás ya el fuego nos quema el hielo nos congela vaya eso no está bien yo quiero romper esto de aquí no se puede romper esto se puede escalar vale, vale podemos usar donde está encerrado Zeus para estar vale, ahí vamos vale, a la cara de este vale, bien, bien, bien a ver si pide la segunda forma tiro el gufio a ver si le di a alguien pero vamos por si acaso ahí va lánzalo encima ahí va wow, se lo lancé se lo lancé le echa mucho daño bien estoy esquivando todo el rato en el aire para que no me den esos ataques vale, puedo dar la pierna o no no le puedo dar la pierna vale, este no vamos a ir para arriba y vamos a por el de hielo ahí va ahí está vamos para arriba cuidado, vale la esquivaba ahí vale está bien ahí me esquivaba ah, qué cerdo si, vamos a tenerlo para arriba vale ahí está ay, me ha quemado me ha quemado un poco joder complicado esto, es complicado vale, aquí estamos a este le llevamos a por él vale, hielo, hijo mío, no a ese eso, eso, eso ahí está wow, me ha quemado muy una buena hostia vale, va, sí oh, me ha dado segunda forma venga, va esto pinta bien ahora sí ahora qué punto de hielo uy, espérate wow, el de viento me ha echado para atrás qué cerdo uff, me congela uff, casi me congela vamos tocado necesito que me cure Donald eh pero quiero aprovechar la segunda ahí, más buena quiero aprovechar la segunda forma me va a matar o sea, me va a dejar toda la segunda forma tocado me te pego a ti, tonto espérate, por tonto toma ahora qué estocádala, venga, va mira, mira, mira pum, 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 pum toma estocada estoy, estoy, estoy espérate giro heroico hostia, no, pero estoy muy alto no, esto no va a servir de nada sí, sí sí, 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 sí sí, 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 sí wow, perfecto se ha alejado un poco de lo malo vale vale, hay que finalizarlo ok vaya, vaya mierda con mucho ahí sinceramente ok, que soy de nuevo vale no, otra vez el viento que pesado joder, esto es más complicado otra cosa está increíble el juego sí, la verdad que sí está muy guay pero es complicado es complicado esta parte no quiero imaginarme si hubiese elegido el tercer nivel de dificultad buah, me ha dado el problema es que encadena otra buena racha de ataque para pillar otra vez el ataque en el nivel 2, vale ya he visto que con el nivel 2 hemos pillado un par de combos fuerte y ya está vale, está uno de vida cuidado, cuidado, vale hay que darle el último toque nada más ya al de fuego vamos por ahí vamos, ahí va vale último golpe de fuego perfecto uno menos uno menos genial sí por todo el todo creo que sí ahora llega el Kratos y mata a Zeus que no hombre que no solo quedó un titán ah claro que también me cargué el de hielo antes, verdad queda el de ojo vale ahora está el tornado dice vale a ver cómo se puede hacer porque esto esto no es fácil de ataque lo llevo Dios, mentira casas LOL Donald tienes que curarme Donald gracias ahí está bien hecho Donald bien hecho ahí va a ver si le he dado wow si tengo que encadenar no es cuántos ataques seguidos chavales vale ahí viene con eso aquí vamos aquí vamos aquí vamos ¿estamos en la suya? no estamos en la suya ahora sí segunda forma vamos ahora sí levantala voy a ala 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 eso que ha pasado no se lo pide cuidado que viene con todo madre mía madre mía esquivamos esquivamos vale esquivamos uff casi me da hay que bajar rápido chavales así no puedo bajar porque me está empujando con el viento joder esquivamos esquivamos vale uff estamos caiendo en la cima suya vale perfecto ahí vamos vamos chavales ahí va atacando bien uy otra vez me tiraba atrás vale estamos volando todo el rato bueno estoy tirada por ahí pero no se puede ah creo que tengo que usar espérate a ver a ver si puedo pegarlo es que creo que me puedo lanzar con la habilidad con la que subimos antes creo que me puedo lanzar también encima de las cosas esas no se por qué a ver espera espera como se hace eso como irá no no puedo no puedo si si puedo si puedo si puedo ahí ahí mira me lanzo aquí vale vale perfecto no puedo tirarme de ninguna hora ¿dónde está? y tirarme si está más cerca no puedo vale pues nada vale bueno un poco raro de verdad pero bueno segunda forma venga ha enchufado fuerte ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí le he pegado ahora sí estoy pegando bien menos mal ataque fuerte venga va a ver si pillo el segundo ataque fuerte mío o algún barco alguna cosa de esas ¿no? vale me dejo aquí un poco ahí está mal la suya vale vamos mira hay que haber hecho esas cosas bastante verdad esto cábelo esto cábelo venga va este ataque es muy fuerte es que me ha matado de fuego antes uy no vale no he fallado el último golpe porque pero bueno a ver podemos alejarme otra vez acercarnos otra vez ¿dónde está? ahí no hay nada ya no ah mira ahí estamos por el suelo vale ok ¿dónde está andona ahí Uffi? aquí están vale vale aquí están bien cuidado cuidado uff vale ahí vamos vamos por ti gracioso voy a por ti voy rodando ahí vamos vale hay que pillar el segundo nivel otra vez no ah joder ah esquivo a uno pero forma furiosa chavales forma furiosa vamos pa'lante vaya a ver esto chavales esto es el mal hecho sola repartí sola repartí he pulsado arriesgados que no sé ni que coño es pero da igual otra vez me subo para arriba no me digas eso no que estoy en forma furiosa no he perdido la forma furiosa por subir arriba que mal tío me voy muy tocado eh uff voy a uno de vida lol le hemos esquivado todo chavales lo perdemos eh uff vale estamos esquivando todo pero es que ese sonido se implica que estoy uno de vida y normalmente me cura Donald pero madre mía como estoy esquivando todo madre mía madre mía madre mía no soy yo el mejor esquivado del mundo creo que sí vamos atacamos vale ahí va y vamos un golpe buen golpe vale ahora tenemos de nuevo el segundo nivel este vamos pa'lá que ha pasado pero déjeme estar abajo pesado pesado vale 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 le queda una barrita de vida y poco eh pero yo es que estoy muy tocado o sea como me va daño me puede matar muy fácil tenemos que bajar otra vez abajo a ver si podemos pelar con Donald que necesito que Donald me cure no me está haciendo daño con el hielo esquivo a varios no me ha pegado otro voy muy tocado eh hay que lanzarse hasta el que está iluminado parece segunda forma vamos perfecto vale 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 estoy tocado pero tengo segunda forma vamos abajo atrás abajo vamos abajo atrás abajo ¿dónde estás? dejamos rápido vale no uff me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado uff mirad mi vida chavales mirad mi vida voy a uno de vida eh o sea a uno literalmente sí voy a segunda forma todavía por eso me estoy sacando a él a ver si lo mato rápido de segunda forma No, 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 le queda muy poco, por favor, hay que matarlo, Zola, 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 por favor, mátalo, Zola, mátalo, que yo te mate a ti, ¿vale? ¿Bajamos abajo? No, no bajamos abajo, no, me ha pegado, uff, no me ha pegado, pero por poquísimo ¿Estamos aquí ya? ¿Estamos aquí? ¿Vamos? Último combo, último combo, pues ahora, últimos dos combos, últimos dos, tres combos, vale Otro más, otro más, otro más, uff, ¿dónde se va? ¿No 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 se va? No, cuidado, ¡no! Me ha matado cuando le quedaba un golpe No, 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 vale, vale, solo queda uno, vale, uff, vale, vale, contra este de cero, bueno Ya sabemos lo que hay que hacer, por lo menos, que es lo bueno, sabemos el tipo de ataque que tiene, así que no nos puede sorprender mucho, ¿no? Lo tengo que metido, da igual la sorpresa, ¿no? Joder Me ha derrotado un titán, tío Primera vez que perdamos, por cierto, en este juego, ¿no? Todo se ha dicho ¿Dónde está? Ay, es que dejo de verlo, es muy complicado verlo, ¿eh? El maldito Vale, le he marcado para que, por lo menos, esté siempre tiente de él Ya que no hay más rivales De alguna forma, vale La levanta ahora, ok, ok, vale Ay, qué pena si lo delante, ¿eh? Manten el gratis para descargarlo, chavales, es que esto no se descarga Todo juego se compra Sí, ¿te imaginas que esto lo doy es en gratis? Ojalá Un juego de este nivel gratis No es posible, por lo menos A ver, no la tengo Estoy esquivando todo, ¿eh? O sea, soy el ninja ninja A ver, esto le pego, ¿vale? Ahí vamos Ahí va, esto vale, es muy buena hostia Vale, a ver, ya sabemos cómo se hace esto Lo atacamos, aquí está más cerca y le damos a él, ¿vale? Esta pelea se le va a ganar ya, esta vez sí, o sea, ahora se le va a ganar porque ya se le va a ganar básicamente De alguna forma y a reventar Muy bien, muy bien, muy bien Dice it's over porque ya, ah, es sobre ahí, es sobre, ¿eh? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Esquivando golpes, ahí va, perfecto Este es el que asuya ya, este es el que asuya, ¿vale? Ahí va No, otra vez se va, qué cerdo ¿Dónde está? Vamos cerca, está bien Ahí vamos, perfecto, vale Esto acaba, ¿verdad? ¿Cómo? Eso es mucho daño, mucho daño Este ataque con el que anda acabamos con él Con el otro, vamos Perfecto, nave láser, nave láser, nave láser, chavales, nave láser, vale, perfecto Esto cambia las cosas que yo Yo creo que cambia las cosas bastante, veamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Le reventamos con la nave, le reventamos con la nave No puedo hacer nada contra la nave Le vamos a dejar, si no muerto, a uno de vida Vamos, vale, a uno de vida, ok Ahí estamos Ahí es repaso con lo que costó antes En cuanto hemos aprendido un poquito la forma de pelearle Le hemos tenido una paliza, chaval Una señora paliza Pues genial, ¿no? Tampoco, no nos vamos a engañar Ha sido maravillosa esta pelea Esta segunda, porque la primera Hemos perdido un poquito Pero bueno No lo hemos visto No nos acordamos de eso ya, ¿vale? No nos acordamos de eso Esto ya se nos ha olvidado ¿Qué vida es esto? Aquí viene Hércules, veamos A ver cómo ponen la pelea Seguridad cinemática Ahora solo cuatro Ah, claro, porque ha subido ya el de tierra Cuatro con otro cuatro Puedo hacer que seamos cinco Ojo ¿Vas a salvar a Zeus? Sí Saca a Zeus ahí Ahí, ahí Eso, eso, eso Ahí está Es que Zeus Zeus es fuerte, chaval Nerf a la nave Sí, lo he hecho muy rápido Zeus Las ciudades están cagados Mira, mira, hostia Se piran Las ciudades se cagan vivo Se cagan porque ha llegado a Zeus Es que Es otro rollo de Zeus, la verdad Ha cogido al titán tornado, no Hostia, Hércules Menudo bicho Mira, mira, atrapa todo Sí, sí, sí Lo atrapa todo Lo mete en el tornado Y lo lanza Al espacio Ah, y explota encima No sé yo si la física está de acuerdo con eso Pero vale Ahora seguimos Hombre, a ver, digamos que lo han hecho un poco Zeus y Hércules Pero vale, sí, es hora líquida No puedo creerlo 18 años trabajando ese plan Y lo pierdo Es que es inútil No tengo 18 años haciendo algo y me sale mejor Diciéndome que es Sí, es probable que nunca venza a Hércules Seguro que te la pasas de huerto Eso es un guiño a la muerte, ¿no? Puede ser, puede ser Está un poco tiltada, eh Yo creo que está en tilt Ojo, ojo, ojo A que hagamos algo que dice La salida está por ahí, ojo Le está diciendo en plan, fuera Ojo, pudiera ser a mi tío Por destruir todos La manda un rayo de regalo Zeus Ha dicho Puedo mandar a tu amiguita al río de los muertos Eso puede ser que sea la siguiente parte de esta historia Que probablemente sea mucho más tarde Porque normalmente en Kingdom Hearts funciona así Te ponen la historia así Y tienes que volver luego a este mundo ¿No se va a dejar todo esto por detrás? ¿No es Olympus tu casa? Y tu familia Y la novia está abajo Es que la novia, chavales Las mujeres cambian a la gente mucho ¿Ves? La persona que más amo A Meg Ahí está Meg, ¿ves? Si es que Meg está ahí esperándole En la escalera y todo Y a la mía, en la hija En plan, oh, qué bonito Es que se ha ligado un dios Si es que ella es feliz Por fin se colen mi destino ¿Qué puede ser? Pensaste con Meg Puede ser No lo descarto ¿Puedo ayudar? Da igual Vamos a pensar Ah, vale Dice, encontrar la fuerza Es que claro Nosotros venimos aquí No porque se me ha ido a Hércules Sino porque queremos que Hércules no ayose a nosotros Porque no encuentra Sora toda su fuerza Bueno, me parece correcto Corazón es fuerte Sora Bueno Bueno, bueno Tampoco te pase, Sora ¿Cómo vas a ser tan fuerte como un dios? No te vengas Hércules ¿Qué Hércules es Hércules? Tienes que no sé ¿Cómo vas a ser más fuerte que Dios? Olimpus Eso es como que ya hemos terminado La parte del Olimpo O sea, la parte del mundo de Hércules Parece que La finiquitamos Y bueno, chavales Hasta aquí va a ser el trocito de hoy Espero que os haya molado Como siempre en la descripción Tenéis el enlace del directo Por si queréis echarle un pitazo Cuando estoy en directo Que estoy haciendo mucho directo últimamente Mucho, mucho Si os ha gustado Dejadme ahí de arriba Que siempre se agradece muchísimo el apoyo En este tipo de vídeos Compartiendo Dando like Y suscribiéndose Y nada Nos vemos en el próximo Un saludo Hasta pronto